En nuestras familias cuidamos de la tierra y de la naturaleza, por eso somos líderes en agricultura ecológica en Andalucía. Desde siempre creemos en el buen uso del agua y de otros recursos. Estoy orgulloso de que la sociedad de Huelva siga progresando, gracias al esfuerzo y el trabajo de nuestros agricultores.